Estoy filmando, estoy filmando Estás filmando Estás filmando Me enamoré de ti ¡Vamos! Me enamoré de ti ¡Ey! ¡Ey! Mirá, mirá, mirá ¡Ay, qué lindo! Mirá el equilibrio que hace ¡Para la cama acá! ¡Y las tiene bien, Matías! ¡Mirá con este lado y mantiene bien! ¡Me enamoré de ti! ¡Me enamoré de ti! ¡Ay, qué lindo! ¡A vos, a vos! ¿Cómo estás? ¡A vos, a vos! Estoy filmando Al amor lo sé ¡Ey! ¡A la luz! ¡Que sabes! ¡Me enamoré de ti! ¿Hola, a vos, a vos? ¿Cómo estás? ¡No, no, 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 no!